Hola amigos de YouTube, ayer fue una noche bastante alocada porque ayer fue Navidad, ayer Santa Claus, San Nicolás o el viejito Pascuero como le quieran decir en su propio país me regaló estas cosas, primero empecemos con las cosas que no son tan buenas, primero uno de mis secretos y creo que se los voy a contar a medio todos, soy algo hambriento y me gustan algunas cosas dulces como chocolate, así que pues que creen, miren lo que me trajeron de Navidad, chocolate Orly, uno sabor fresa y otro sabor naranja y después estos que son exquisitos y cada vez que veo sus anuncios insoportables en lugar de saltarlos yo digo yo quiero tenerlos, los mismísimos Ferrero Rocher, wow, me los voy a comer y diré que están buenos, está exquisito, aún no lo como pero estará exquisito, ahora con las cosas bien bacanes o chidas como le quieran decir, ok, tengo ahora de la menos chida una cosa de una película la más odiada del 2022 junto a la era del hielo, las aventuras de Buck, Morbius y Un Mundo Extraño, sí, una cosa de la película de Lightyear y es Buzz Lightyear, tapuños, sí, es que ese juguete es el mismo que me lo encontré en la tienda de uno de mis primeros videos que subí a mi canal, donde me encontré a juguetes de Buzz Lightyear en una tienda muy bacanes, tiene ahí casco, hay un arma y las alas, aquí el logo Disney Pixar Lightyear, aquí el Buzz, aquí te muestran cómo funciona la figura, ok, y aquí tiene algo de cinta adhesiva o scotch, aquí en Chile, aquí en Chile decimos bien diferentes las cosas, ok, voy a abrir esto, en serio, nunca esperé que el viejito Bascuero me regalara esto, a ver, déjenme abrir, a ver, voy a terminar rompiendo esto, a ver, voy a sacar primero a Buzz, pero está atado a esta cosa que creo, a esa cosa de sujeta a cosas bien fuerte que la usan, ah, ya no sé para qué la usan, ya esto es cartón muy duro, hay que partirlo aquí, ah, me esperan unos, me esperan unos minutitos, listo, ya volví, qué creen, partí esta caja a la mitad, bueno, no tan a la mitad, pero bueno, ustedes ya me entienden, ok, déjenme sacar esto, ok, va a ser algo costoso y esto me tomará algún tiempo, bueno, 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 Ay 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 Dios mío ¿Por qué siempre pasa esto? Ah Tiene de este tipo de cosas A ver déjeme enfocar Esas cosas insoportables sujeta juguetes Ahorita las corto Ok Después de una guarda batalla Aquí tenemos primero el lanzador El casco A ver Las alas De la película Si no vieron la película Posiblemente esto sea un spoiler Ok y ahora a sacar A vos con esta Insoportable cosa dura Sujeta juguetes Y Ya eres libre Vean aquí tenemos A Boss Lightyear Y como lo vieron Puede dar puños Si vieron Puede dar puños Puñetazo Es como su acción de karate En el juguete Wow Ahora Este puede Ok veamos A ver Creo que este puede sujetar ahí A ver Como se presiona A ver Aquí se puede presionar Oh Salió dispara Salió dispara Esta cosa A ver A ver Si le da A la cámara En 3D Hola Soy la pistola Y esto es Golpe en 3D A ver Creo que no dio Golpe en 3D Ok Un poco más cerca Espera 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 Porque todo Siempre termina Fracasando Bueno Ahí está Y no sé Como la puede Sujetar Boss Creo que Así la sujeta Creo que Es el láser Que tiene en la mano Pero como está Muy chiquito El láser Lo tuvieron que hacer Más grande Y diferente Muy bien Ahora El casco Ok Que no se rompa Con mucho cuidado Muy bien Boss Liger Con el casco Ahora Ahora Sus alas Muy bien Se ve increíble Muy bien Boss Tienes que decir Unas palabras Claro que sí Al infinito Y más allá Me gusta Me gusta Lightyear A pesar de que sea De las películas Más odiadas De El 2022 Pero de hecho Es mi película Favorita Y ustedes Y de hecho Hay otras películas Del 2022 De este año Que fueron Odiadas por todos Pero que a mí me gustaron Ahí está La era del hielo Las aventuras De Buck Y Morbius Y bueno Que les pareció Lightyear Buena o mala O no O no la vieron Porque escucharon De que la De que era mala Y como era mala Nadie la quería ver Ya esto Se vuelve adicto Ok Eso fue Boss Lightyear Y ahora Yo les presento A un hombre Majestuoso Majestuoso Alguien que a veces Pide mucho Tanto En Tanto en mi canal De YouTube Como en mi cuenta De TikTok Adivinen que es Cuál es Miren Miren lo que tengo aquí Miren Miren Aterrizando Es el Funko Pop Del Chavo del Ocho Wow 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 Nunca pensé Que llegaría A tener esto En mis manos Y aquí está Ahí dice Pop Television El Chavo del Ocho El número 751 Nombre El Chavo Escrito En English En Francés En Portugués Y en Español Y se figura En vinil Aquí Y esta es solamente La pobre colección De El Chavo Ya que solamente Aquí tiene El Chavo Y al Chapulín Colorado Y yo esperaba Que hubiera Más personajes De Chespirito Como El Doctor Chapatín El Chompiras Chaparrón Otro personaje O otros personajes Del Chavo del Ocho Como Don Ramón Doña Florinda Kiko La Chilindrina El Profesor Jirafales Ñoño La Popis Lo que sea Pero bueno Será mejor Abrir A este Legendario Personaje De ascendencia Latina Wow Wow Siento que me voy A hacer pipí El Chavo del Ocho Funko Pop En mis manos Todo el Chavo del Ocho De Funko Pop En la palma De mi mano Wow Es increíble De hecho No se le puede Girar la cabeza Y está en el Barril Y está haciendo La pose Del Eso 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 Si Yo hubiera preferido Como otra versión Del Chavo Que estuviera haciendo Un Sas Sas Sin el Barril O no sé Otra cosa Como por ejemplo Con sus cosas Irse en una escena Muy dramática O no sé Cualquier Cosa que pueda Hacer el Chavo O que se sujete De sus tirantes Diciendo Fue sin querer Queriendo Wow Esto es increíble Y díganme ¿Qué es lo que más quieren En mi canal de YouTube Y en mi canal de TikTok? ¿Al Chavo del Ocho O a Spider-Man? Díganme por favor Porque Veo las vistas De videos De El Chavo Y son Las del Chavo Las más populares Que es Spider-Man En serio Es tanto pedir Estos dos Parece que se están Apuntando ¿Quién eres tú? ¿De seguro No lo sabes? Esto se ambientó Después de que Strange Lanzara el hechizo A todo el mundo De que todos Se olvidarán De que Peter Parker Es Spider-Man Sabes que mejor Olvídalo ¿Quién era ese? Sí En serio Bien bacán Este Funko Bob De Spider-Man Bien bacán Díganme ¿Cuál les gustó más? ¿Al Chavo O a Spider-Man? Los dos están Increíbles Wow 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 Por fin Los tengo A los dos Por fin Los tengo Wow Esto Sí que fue Una Navidad Muy Increíble Muy bien Suscríbanse Y comenten ¿Cuál es la cosa Más bacán Para ustedes Que me regaló Santa Claus Esta Navidad? Sus opiniones Las estaré leyendo En los comentarios Adiós Así que Por mi parte Adiós Nos vemos Hay una última cosa ¿Vos tienes algo Que decir? Sí Por supuesto Que sí Al infinito Y más allá Bueno Eso sería todo Y adiós Eso sería todo Eso sería todo Gracias por ver el video.